Abogados del candidato alcalde de San Miguel por Gana, Will Salgado, interpusieron una demanda contra Miguel Pereira, actual edil de esa alcaldía, por el delito de calumnia. La demanda fue intrapuesta en el juzgado primero de sentencia de Santa Tecla y se debe a declaraciones de Pereira vertidas en un canal de televisión. Venimos a presentar una acusación en contra del señor Miguel Pereira. ¿Por qué delito? Por el delito de calumnia. ¿Qué calumnia es la que se le hizo? Es con relación a unas declaraciones que se hicieron en periódicos y redes sociales, porque nosotros consideramos que es un delito continuado. Pereira desestimó la acción legal y reiteró su acusación contra Salgado. Parte de la desesperación del señor Salgado, que al verse frustrado de que las encuestas no le dan, entonces está colocando una demanda cada tres días, que no puede debatir sus ideas, no puede debater sus argumentos y en consecuencia lo único que le queda es atacar a las personas. En primer lugar, ha perseguido a mi padre, que tiene 72 años. Y en segundo lugar, fue poner una demanda a mi esposa. Además, el actual Consejo Municipal de la Alcaldía fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por presunto incumplimiento de deberes en dos licitaciones de 265 mil dólares. La demanda la interpuso una abogada en nombre de un ciudadano. Para una investigación penal, ¿verdad? A efecto de que se investigue el delito o la probable comisión del delito de incumplimiento de deberes. Por lo tanto, el aviso es contra la persona o las personas que resulten responsables por ese incumplimiento de deberes, obviamente que debe ser de la Alcaldía Municipal de San Miguel. Pereira busca su reelección en la Alcaldía de San Miguel. ¡Gracias!